Pues estamos aquí en la avenida principal de Villas de Guanajuato y como dice la canción de José Alfredo Jiménez, si pasas por Villas de Guanajuato, ten cuidado porque aquí si no son baches, la avenida la vamos a ver que está llena de estas grietas, de un centímetro que ya indican que se quebró el acabado. Aquí la cuestión es de, no sé, mal hecho, aquí está el cimiento, esto debería de durar 10 años, no sé, es concreto y sin embargo ¿cuánto llevan? 4 años y ya están, miren las líneas, llegan hasta el infinito y más allá. Echen un ojo, perdón, chequenlo, autoridades, no dejen que la constructora Comevi entregue la obra, todavía están haciendo Villas y ya no entregan, esto no debe ser problema de todos los capitalinos, lo deben de solucionar ellos y es cuestión de echarle ganas de volverlo a hacer con buena, de buena manera. Nos dice por ahí expertos, ingenieros, que esto es porque no le dieron tiempo al cemento, no sé, alguna mezcla, algo hicieron mal y esto ya se, toda la calle principal está llena de estas grietas. Vamos a ver qué más encontramos. Pues aquí los vecinos nos reportan que esta barda perimetral se vino abajo, aquí quedan los restos de cómo la banqueta también se levantó, pues obviamente son intransitables. Vamos a ver qué más encontramos. Pues estamos aquí a la entrada del fraccionamiento Villas de Guanajuato, sobre la calle principal, aquí atrás, compañero Cristian, por favor, esta es la iglesia que prometieron y vean cómo está. Pues prometieron muchas cosas, las casas aquí no son baratas, andan allá arriba del millón de pesos, ya eso se supone que habla de que la gente de aquí pues ha invertido todo su dinerito por un sueño, por vivir bien y pues nos traen aquí reportes ciudadanos. Miren, yo no me puedo distraer con usted porque si me distraigo caigo aquí en uno de estos hoyos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez hoyos fácil de registros que no están. Nos dicen que aquí van a construir una zona de locales, pero miren, hay que decirlo, aquí vive mucha gente, dicen por ahí del 30% de los capitalinos viven aquí en estos fraccionamientos que son alrededor de mil casas o más, no lo sabemos, todavía se están terminando. Lo que sí es que pues de entrada encontramos el camino lleno de baches. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Cristian Yosafat, informa Gandhi Baca. ¡Gracias!